Tener experiencias, aprender de nuestras equivocaciones, aprender de nuestros aciertos y poder cada uno llevarse para su país una mejor experiencia y un mejor aprendizaje de lo que significa vender el país de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que más le llama la atención de Bolivia en cuanto a la marca país? Bolivia es un país que me gusta mucho, me parece que es un país muy auténtico. Yo creo que el trabajo que se ha hecho de marca país refleja eso y ese trabajo que pretende fundamentalmente mostrarle al mundo esas raíces, esa historia, esa cultura que tiene Bolivia, claramente le sirve mucho al país y le sirve mucho a todo el interés que tiene Bolivia por atraer más turismo, por atraer más comercio, para que la gente pueda realmente conocer lo que es realmente Bolivia.